Hola, bienvenidos a Mesitrof. He decidido hacer los vídeos en español porque la verdad es que me es bastante más cómodo. Pero bueno, no os preocupéis, los subtítulos van a estar en inglés. Hoy vamos a hacer una muñeca. En mi cuenta de YouTube tenéis el vídeo de la ilustración que hice al diseñar esta muñeca. Es una muñeca basada en la frase de Te quiero mucho, como la trucha al trucho, porque es una frase que me hace bastante gracia. Entonces, como es San Valentín y tal, decidí hacer una especie de cupido. Es un cupido con peces, vamos a decirlo así. Primero tenía que hacer una especie de esqueleto con alambre. Este esqueleto lo enrosqué con un alambre más fino para que tuviera un sitio donde agarrase el material que fuera a poner. En este caso he utilizado porcelana fría. Hace tiempo que quería probarla y bueno, me pareció buen momento. También usé papel de aluminio para generar el volumen principal de la cabeza. Después de haber hecho el esqueleto, empecé a esculpir las partes que iban a estar esculpidas. Como quería que fuera una muñeca un poco posable, solo he esculpido la cabeza, los brazos y las piernas, dejando las articulaciones alambre tal cual para así poder moverla. He usado de referencia a un artista que sigo en Instagram que hace muñecas así, que se llama Cachurro Art. No sé si se pronuncia así, lo siento, pero bueno. Voy a intentar añadir un link a su página en los comentarios, en la descripción. Lo que no sé si YouTube me deja añadir links aún. Tengo que mirarlo. Pero bueno, que si no puedo añadir el link, al menos voy a dejar su nombre, o sea, su Instagram, para que podáis seguirle porque hace cosas que son bastante increíbles, la verdad. La porcelana fría, la verdad es que es bastante guay el resultado que tiene. Acaba, se seca de una forma que queda como muy liso. Pero no específicamente en este caso, porque bueno, tuve bastantes problemas a la hora de esculpir. Y pues hay zonas que quedaron como súper arrugadas, como las manos, por ejemplo. Pero bueno, que si se hace bien, entiendo yo. Por lo que he visto, cuando seca queda bastante lisa y queda la superficie muy lisa y bastante bonita. Además queda como translúcida al secarse. Lo que también es verdad es que tarda un montón, pero un montón en secarse. Yo pensaba que no tardaría tanto, tardó tres días. Bastantes días, son tres días como para que se seque, pero bueno. Una vez esculpidas las partes del cuerpo, me dediqué a hacer los accesorios. En este caso eran unas flechas que tienen forma de pez y el arco. ¡Suscríbete al canal! Una vez esculpido todo, es momento de pintar. No tiene mucho secreto, la verdad. Utilicé principalmente acrílicos y gouache. Que no fue la mejor idea del mundo. Pero bueno, luego os explico por qué. ¡Gracias! 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 También utilicé un poco de resina UV para darle un poco de brillo, tanto a los ojos como a la nariz. Tengo que aprender a curar bien la resina, porque siempre me queda un poco pegajosa y acaba quedando no tan brillante como me gustaría. Pero bueno, le da el efecto. Aquí viene el problema número uno y el que más dolores de cabeza me dio. Sabéis que os he dicho que utilicé gouache y pintura acrílica. Pues bueno, resulta que el gouache no aguanta cuando lo barnizas. Es decir, tú pasas el barniz y el gouache se despinta. Se despinta y te lo mancha absolutamente todo. Porque lo que utilicé de gouache era el rojo más brillante, saturado, horrible. Me lo destinto todo. Pero bueno, simplemente tienes que aceptar tus errores y volver a pintar las cosas que has c*** como si no hubiera un mañana. Así que nada, aquí estamos usando el posca para rehacer las rayas y repintar algunas zonas que se fueron. Una vez pintado y barnizado y arreglado los problemas, era el momento de juntar las piezas para tener la muñeca hecha. Sinceramente no tenía muy claro cómo hacerlo, así que yo simplemente lo uní con cinta de pintor. La verdad es que aguanta sorprendentemente bien. Enrollé en la estructura base un poco de relleno de peluche para que le diera más cuerpo, pero que fuera un poco blandito. Y todo esto lo sujeté con más cinta de pintor. Porque el material que tengo es el que tengo y hago lo que buenamente puedo más o menos. La ropa. La ropa, una experiencia también, la verdad. Porque como no tengo ni idea de coser ni patrones, yo hice pruebas. La primera prueba fue hacerlo con fieltro, porque pensé que al ser una tela más gruesa aguantaría mejor la forma. No fue el caso, no fue el caso. No fue el caso principalmente porque no se me ocurrió buscar un patrón de pantalón, por ejemplo, para ver cómo se hacía un pantalón. Y porque el material es demasiado grueso para una cosa tan pequeña. Imagino que se puede hacer mejor, o sea, se puede llegar a usar. Yo no lo conseguí, así que decidí ir a comprar telas. Así como concepto estaba bien. Entonces, esto mucho mejor. Decidí ir a comprar telas y decidí buscar patrones de pantalones. Entonces, claro, pues mucho más fácil. La camiseta, la primera prueba, no muy bien. Porque no dejé suficiente espacio a la hora de coser. Y al acabar de coserla y girarla, se me descosió entera. Un poco triste, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. La segunda, muchísimo mejor. Decidí utilizar la cola caliente para acabar de montar alguna de las piezas. Como por ejemplo, pegar la camiseta a la muñeca para que no se moviera y cerrar la camiseta en sí misma. También le añadí los puños de la camisa y el cuello. Y los corazones decorativos que tiene, tanto en el pecho como en las mangas. Finalmente quedaba acabar de hacer las alas. Simplemente me dibujé un patrón en una cartulina. Que utilicé para recortar esta tela que es el terciopelo. Y luego me ayudé con un poco más de alambre para que las alas mantuvieran más o menos la forma. Y sí, efectivamente también lo pegué porque coser esto me parecía un dolor de cabeza. Las pegué al cuerpo y ya estaría. Aquí tenemos la muñeca entera. ¡Suscríbete al canal! Y ya estaríamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que este voiceover sea un poco más animado que los que hago en inglés. Porque la verdad es que parece que me esté dando un síncope cada vez que hablo en inglés. Y os haya gustado la pequeña muñequita que he hecho para este San Valentín. Aunque un poco más tarde de San Valentín. Pero bueno, no pasa nada. La voy a dejar en una estantería. Ahí así me puede observar cómo sufro haciendo próximos proyectos. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Espero. Adiós.